¡Suscríbete! Metió pañuelos. Qué divino. ¿Qué raza es una mezcla? Es cruza con pitbull. No sé, la madre era una pitbull, es una pitbull red nose y el padre no se sabe, un pillo. Un bandido. Un bandido. Qué lindo es, ¿eh? Bien, muchas gracias. ¿Cómo es de carácter? De carácter, como cualquier perro, tiene sus instintos, pero depende de cómo lo manejes y el estilo de vida que le brindes, todo eso se puede mantener en parámetros cordiales y que sean viables con una relación con los humanos, digamos. Recién Constantino era un amor. Sí, es excelente con los niños, le encantan los niños y bueno, tranqui, la verdad que es bárbaro. Y lo de la moto, lograr subirlo a la moto, eso ya venía de antes. Y bueno, él es con pinche para todo. Acompañe. Obviamente no es un superhéroe, es un perro y como todo hay que trabajar en esa adaptación al sidecar. Después también la Vespa es como que tiene el motor del lado que va el sidecar. Entonces es el ruido, el calor del motor, se suman muchos factores, pero tranqui, no hay nada que con una adaptación. Winter, está bueno, ya que hablamos de un medio de transporte, ese fin de semana se hubo un accidente bastante grave con una pareja de jóvenes que venía con un perro, grande, atrás, suelto. El perro ocasionó el accidente. ¿Cómo hay que...? Venía atrás, suelto, ¿en dónde? Sí, en el auto, adentro. Ah, adentro. Sí, en el asiento de atrás, una pareja de 21, 22 años. ¿Qué precauciones hay que tener? Porque aparte es una fecha que se viaja con las mascotas para afuera, para que justamente no pase esto. Sí, en realidad no es aconsejable que el perro vaya suelto en el vehículo, porque un perro suelto y que quizás no se porte muy bien, o sea... No, que reaccione por algo, claro. Sí, que reaccione por algo o que se pase para adelante, puede generar distracciones que terminen en un accidente. ¿Y cómo se lo lleva? Y además mismo también por su seguridad, si hay un accidente que no incluya el factor perro que generó distracción, en realidad también es un animal que va suelto y es un objeto, digamos, que vuela. Sí, claro, claro. Se va hacia adelante. En ese caso, si va acompañado, lo podría llevar la persona que va con él. Sí, no, hay pretales que se enganchan al cinturón de seguridad, entonces el perro puede ir sujetado del tórax, que no es una zona, digamos, de riesgo, frente a una frenada brusca o lo que sea, entonces hay como con el cinturón. Ah, hay, hay, entonces hay. Hay cosas, sí. También hay unos protectores de asientos que son como... Sí, sí. Que lo podés enganchar con los asientos de adelante. Claro, sí, eso es más bien como para el tema de los pelos y ese tipo de cosas, pero no es seguridad física. No sirve como protector. ¿Y qué pasa con las cajas, con la caja abierta atrás? Y con la caja abierta, claro, todo depende, como tiene que ir sujetado. Muchas veces ves los perros como parados en sus dos manos y sacando medio cuerpo para afuera, tiene sus riesgos, por más vaqueano que sea el perro. Tiene una frenada, un movimiento brusco. Sí, siempre hay que calcular que apenas pueda asomar la cara, pero no pueda, mucho más que eso, porque si no se puede bolear para afuera. Entonces, muchas veces las camionetas en las cajas traen como ganchos a sus costados, que ahí podés poner una cadena, entonces de ahí podés sujetar de algún eslabón que ya calculás el movimiento lateral. Y ahí que vaya, tranqui. Y estamos en una época de verano, obviamente, y mucho calor. ¿Cómo tenemos que cuidarlos para que no se deshidraten? Claro, mirá, el calor es muy peligroso para los perros porque, dicho sea de paso, sus mecanismos de termorregulación son mucho menos eficientes que los de los humanos. Los humanos sudamos y enseguida sentimos el aire sobre la piel con la piel húmeda y ya sentís el frescor. En los perros no tienen glándulas sudoríparas en la superficie de su piel, sino solo en las almohadillas plantares. Entonces, su mecanismo se manifiesta más bien a partir de lo que son los pulmones. Entonces, refrescan la sangre que circula por los pulmones, por eso empiezan a jadear y agitarse cuando entran en calor. Y de esa forma empieza a aumentar su frecuencia cardíaca y respiratoria. Y, bueno, cuando ese mecanismo quizás es saturado o sobreexigido, todo puede desencadenar en un paro cardíaco. Entonces, hay que cuidarlos mucho. Muchas veces las personas también, uno de los mitos del verano es, por ejemplo, esquilar a tu perro. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me recibí de técnico veterinario que me pelaron y era pasar por abajo una bombita de luz y ya sentía el calor. Y en el sol ni que hablar, pero de esa forma es como que queriéndolo ayudar, lo dejaron Estás más expuesto al calor. Claro, el pelo, como todo en la naturaleza, tiene sus funciones y por algo está, sirve como aislante ya sea del calor o del frío para la piel, ¿viste? Y, bueno, después también, por ejemplo, los perros de pelo negro, cuando el sol toma contacto, ese pelo levanta mucha temperatura. Entonces, como consejos básicos, humedecer ese pelo para que no daré tanta temperatura. Después también, pues es, siempre, muchas veces es como que arranca la primavera y el verano y las personas ven los primeros en bicicleta saliendo a correr. Lo que no hicieron en invierno lo entienden. Claro, pero eso para el perro. El perro ahí al lado. Claro, exigirlo a ejercicios bastante activos es riesgoso para todo este tema del golpe de calor. Entonces, siempre cuando hay altas temperaturas es aconsejable hacer una caminata y un paseo tranquilo, buscando sombra, refrescando al animal y sin sobreexigencias. Ya solo el hecho de sacarle un ratito de la casa, aunque sea para que camine un par de cuadras y después se eche un rato abajo de otra sombra, de otro ambiente que descontracture esa monotonía de su hogar, ya lo estás ayudando a distraerse un rato y listo, en verano no es más que eso. Y que esté todo el tiempo con la lengua afuera así no quiere decir que esté... No, se supone que hay razas, eso es lo que dice la teoría, que hay razas que son mucho más riesgosas que otras, aunque en realidad también hay diferencias individuales, por ejemplo, una raza de riesgo son los bulldogs, ¿no? Por todo lo que es el hocico corto, claro. Entonces, pero también hay casos, hay individualidades, he visto bulldogs francés que resisten mucho más el ejercicio en verano que un labrador de determinadas características, todo depende. Pero está, la realidad es que hay que cuidarlos, no hay que sobreexigirlos y siempre tienen que tener agua fresca disponible. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? ¿Qué observamos a simple vista de un animal cuando está deshidratado? Sí, más que deshidratado con hipertermia, los síntomas es como un jadeo excesivo, ¿está? Muchas veces también podés llegar, pueden como empezar a toser, un perro previo a un golpe de calor empieza a toser y parece que está tragantado con algo y en realidad no está tragantado. Es que está empezando con todo. También empiezan como a no querer caminar, a buscar echarse, fatiga. Entonces, tranqui. Hay que tomarse el ejercicio con calma y ser conscientes de que en verano salir a trotar con tu perro o sacarlo en bici es peligroso. Y después estábamos hablando también del tema de los autos y el traslado. Muchas veces las personas también en verano salen con sus perros a dar vueltas por donde sea y el hecho de dejarlo cinco minutos en un auto encerrado puede tener resultados fatales. Claro. Es el vidrio bajo un poquitito. Sí, pero igual el auto apagado agarra... Pero pensá en cualquiera, una persona que te quedes sentado ahí con un poquito así de vidrio. Sí, lamentablemente se escuchan todos los años accidentes relacionados a eso, que dejaron un perro adentro de un auto en pleno verano y bueno. Y ahora, por ejemplo, en esta época, yo no soy muy de los animales, no porque no me gusten, sino porque a veces hay contras en la casa que no, porque tener cuatro hijos es como que sumar de gran tema. Pero bueno, los mitos y el tema de la alimentación, que ahora en esta etapa de que mucho asado, mucha carne y yo veo en casa, están haciendo, yo que sé, un cordero, pum, tiran hacia abajo. Están haciendo una molleja, pum, tiran abajo. Están haciendo un chorizo, tiran. Y he escuchado como que obviamente termina con una alimentación que no es saludable para para el animal. Claro, cualquier cambio brusco que hagas en su dieta va a generar, por lo general, tiene repercusiones negativas. En algunos pocos casos quizás no, pero repercusiones negativas puede ser diarrea, vómitos o si no, en el peor de los casos, cuando la gente hace muchos asados y le empieza a dar al perro los huesos, los huesitos de las tiras de asados son rectangulares y cortitos. Y ellos generalmente también en esa novedad de recibir algo muy palatable que normalmente no forma parte de su alimentación, ni lo mastican, lo tragan. Y tragar muchos huesitos puede llegar a generar una obstrucción intestinal y puede llegar a terminar de urgencia en cirugía. Y hay quienes, bueno, harina, pan o... Bueno, sí, por eso, sí. Yo siempre aconsejo... Además, en cuanto a lo que es el comportamiento, ¿está bueno que de la mesa que estás comiendo le estés dando comida al animal? Sí, se pueden generar confusiones porque un perro aparentemente dócil se pone un poco pesado con la presencia de un estímulo tan palatable como lo es la carne. Entonces, capaz que el hecho de que haya quizás más de un perro ya puede generar una disputa o también el hecho de que haya niños, que capaz que un niño viene y lo toca repentinamente y él está con un hueso, es preferible evitar esas cosas siempre y cuando sea un perro que puede llegar a terminar reaccionando. Hay perros muy excitados, puede ser un perro bueno, pero muy excitado frente a ese estímulo y puede terminar. Igual comen menos ahora en verano, ¿no? Sí, en verano no se llama mucho a todo lo vinculado al metabolismo y generalmente sí tienden a comer menos y muchas veces, sobre todo en estos primeros calores, es como que las personas te dicen, oye, no quiso comer, estuve echado todo el día, está, tranquilo, espera un poco, no te apresures en tomar decisiones y espera y unas horas más y vas viendo cómo sigue. Vos tenés algo, vos tenés algo preciso entonces, porque no, como mí no está echado todo el día, déjalo decir que está bien. Es el verano, sé que es el verano, es el verano, sí, la respiración en la nariz media. Y aquellos que bajan con los animales a la playa, que muchos no deberían porque me no me gusta perdido, pero hay playas que están perdidas. Sí, bien, sin entrar en ese detalle, obviamente que hay playas. El tema es nada más que bajan con los perros sueltos, que vas a estar los niños jugando y se generan situaciones. A vos no te gusta ya algo que es, a la playa ya algo que no. A mí me parece que si tenés un perro suelto que no sabés cómo puede reaccionar a los niños. Pero si es mimoso, cariñoso, le acariciás un poquito, hacés familia. Yo soy fanático de los perros, pero también me gusta respetar y entender a las personas que quizás no te gustan los perros. Es totalmente respetable y no tenés por qué estar expuesto a que estés en la playa y de repente te pasa un perro y siempre pasan accidentes cordiales. Por ejemplo, que van y orinan en la sombrilla. Ah, sí, o de repente le tiran arenita. Claro, o la arenita. Claro, bueno, pero desde el punto de vista de lo que es cuidar al perro, tratar de ir o temprano a la playa o si no, más sobre la tardecita. Yo siempre me paso madrugando en ese sentido porque prefiero hacerlos... ¿Qué pasa? La arena después al mediodía levanta mucha temperatura y quizás cuando vas a salir, estando cerca del agua no pasa nada, pero después vas a salir y ese trayecto de varios metros sobre la arena muy caliente puede generar lesiones en sus almohadillas plantares. Después puedes también llevar agua y buscar lugares así abiertos y que más o menos se tienen la misma energía que tu programa, digamos. No vas a ir a una playa llena de gente en la que no hay ningún perro y que puede llegar a resultar una molestia. Y hasta el mismo propietario, a veces no pasa mal, terminás con el perro enganchado abajo de la sombrilla agarrándolo. Por más consultas, entonces, tenemos el teléfono a desayunos, el número de WhatsApp 095951212, o si no, a través de la cuenta de Instagram de Winter, que es arroba winterperros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, feliz año, buen comienzo. Igualmente para ustedes. Un gustazo. Buen noche, un indio. Un indio, un crack. Un crack, se portó divino. Un crack, un crack. Soltále que venga un poquito acá con la tía. A mí no me molesta, me encantan los perros. No, con la tía, dije, con la tía, con la tía, no, con la tía. Ahora entra, ya que está. Está relojeando de hoy, está pasando así. Sí, mirá, mirá cómo mirá. ¿Qué traen acá? Se hace el tímido. Vamos a ver un poco lo que pasó en Ponéplay, ¿te parece? Sí, estuvo.